El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 1 de Julio conmemoramos al Beato Ignacio Falzón. Nació en La Valleta el 1 de Julio del año 1813, en una familia acomodada. Su padre, el abogado Giuseppe Francesco, formaba parte de la Comisión para la Redacción del Nuevo Código Civil y más tarde fue nombrado juez de su majestad. Dos de sus hermanos doctorados en Derecho fueron sacerdotes. A los 15 años recibió la primera tonsura. Tres años más tarde recibió las órdenes menores, pero nunca se sintió digno de recibir la ordenación sacerdotal. A los 20 años, el día 7 de septiembre de 1833, obtuvo el doctorado en Derecho Canónico y Civil en el Ateneo de Malta, aunque nunca ejerció esa profesión. Estudió la lengua inglesa, cosa rara en esos tiempos, pero esencial para mantener relaciones con los soldados ingleses. Por entonces eran cerca de 20.000 que llegaban a Malta para preparar la guerra de Crimea. Se dedicó a la oración y a la enseñanza del catecismo. Fue muy devoto de la Eucaristía. La adoración y la meditación fueron su alimento espiritual, hasta el punto que suscitaron admiración en todos los fieles que frecuentaban la iglesia parroquial de San Pablo Náufrago y la franciscana de Santa María de Jesús. Tenía devoción particular a la Santísima Virgen y a San José. Cada día rezaba el Santo Rosario. Siempre apoyó las vocaciones sacerdotales. Socorría continuamente a los necesitados. Destacó especialmente por la misión que desempeñó entre los soldados y marineros ingleses. Comenzó organizando oraciones y clases de catecismo para los militares católicos que se preparaban para partir al frente. Luego, hacía amistad con sus compañeros protestantes y no cristianos, a los que daba buenos consejos. Así atrajo a la fe católica a centenares de hombres. Los documentos que se conservan en la iglesia de los jesuitas, en La Valleta, recogen los nombres de más de 650 personas que Ignacio preparó para recibir el bautismo. Además, sobresalía por su capacidad de inspirar confianza, incluso en los que no se habían convertido. Le encomendaban sus objetos personales y valiosos para que se los entregara a sus seres queridos en caso de muerte. Pionero en el campo del ecumenismo, despertó esta misión con la ayuda de laicos. Algunos de sus colaboradores se hicieron sacerdotes y capellanes militares o navales. Y uno de ellos, que permaneció en Malta, prosiguió esta misión. Vivió una existencia silenciosa. Su santidad se intuía, viendo el orar ante el Santísimo. Nuestro santo de este día, murió el 1 de julio del año 1865, el día de su cumpleaños número 52. Era miembro de la Orden Franciscana Seglar. Fue sepultado en la tumba de la familia en la iglesia franciscana de Santa María de Jesús, en La Valleta. Las gracias obtenidas por su intercesión, divulgaron su fama de santidad, no solo en la isla de Malta, sino también en los países que acogieron y acogen a los emigrantes malteses. En mayo del año 2001, fue beatificado por el Santo Padre Juan Pablo II. También la iglesia hace memoria en este día de San Simeón el Loco Monje, San Atilano Cruz Alvarado, sacerdote y mártir, San Justino Orana Maldigal, sacerdote y mártir, San Nicasio Camuto de Burgio, mártir, Santa Esther, reina de Persia. Sanpte y mártir, Gracias.